Hola, muy buenas a todo el mundo. Soy Alexis Larrode y estaba aquí flipando con la realidad virtual. Bueno, en realidad está apagado, pero era para dar el pego. No hay ningún problema, creo. Nada, estoy aquí para explicar un poco por encima de qué va a ir el videojuego que estamos desarrollando en Mundo Pixelado, que se llama, por si alguien no lo sabe todavía, Dawn of Witchcraft, ¿vale? Que significa así en castellano, los albores de la brujería. Es un videojuego que se va a desarrollar en el entorno de los montes de Balsaín, que para quien no lo conozca, no sea de Segovia en este caso, es el Parque Nacional de Guadarrama, y en el que estamos utilizando una técnica que se llama fotogrametría para conseguir objetos hiperrealistas a través de una serie de fotografías alrededor de los mismos. El videojuego va a consistir, en principio, en un modo arcade, en el que tú vas a tener que defender una zona con una varita de pino, lanzando hechizos a aquellos enemigos que te van a atacar, que vienen de la oscuridad de la noche. Después de traeros el modo arcade, os traeremos el modo multijugador online, en el que podréis batiros en duelo desde cualquier parte del mundo. Y en un futuro ya os traeremos más novedades. Suscribíos al canal y muchísimas gracias por estar ahí.